Pues estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias, La Lupa, Araucana para llevarle la información a través de nuestras redes sociales y Manuel Pérez, quien es concejal del municipio de Tame se ha pronunciado sobre esta situación que se está presentando con la guerrilla en el departamento de Arauca se habló sobre que hay varias personas desaparecidas también habló sobre el secuestro de la suboficial y que la verdad se necesita ver una voluntad por parte de esta agrupación ilegal debido a que está sembrando mucha zozobra y terror en el departamento de Arauca hizo un pequeño reencuentro o un pequeño balance, llamémoslo así en el sentido de homicidios, también de personas desaparecidas, de secuestro y que la verdad pues en estos momentos el departamento de Arauca está en una crisis de orden público preocupante y que lo que se busca es que ojalá se cumplan con este cese al fuego bilateral que inició a partir de hoy por parte de la guerrilla del ELN y la Fuerza Pública de Colombia se cumpla y que no se viole y que ojalá los grupos o grupos delincuenciales no se vayan a aprovechar o no vayan a pescar en Río Revuelto de cometer algunas actividades o algo ilícito y para que culpen a estos grupos al margen de la ley pues que según están buscando la manera de dar voluntad en el proceso de paz y que lo que también preocupa es que alias Paulito no se ha pronunciado a ver si va a estar en este proceso de paz, sí o no esto fue lo que dijo Manuel Pérez sobre la situación de orden público que se ha presentado en los últimos días en el departamento de Arauca Carlos, muy preocupante la situación del departamento lamentablemente nosotros no nos acostumbramos a estos hechos de violencia en lo que va corrido del año el departamento registra más o menos cerca de 70 muertes o 75 muertes violentas sumado a esto, a cerca de 10 o 12 aparentes secuestros que hay hoy en día en el departamento tuve la oportunidad de escuchar o de leer un pronunciamiento de la ONU donde daba cuenta de estas cifras y para una población de 300 mil habitantes hablar de cerca de 12 secuestros pues es una cifra realmente alarmante no sabemos que está pasando no sabemos si realmente esas cifras corresponden a la realidad porque si hay algo cierto es que la gente no está denunciando los hechos el domingo pasado en el municipio de Fortul se daba cuenta también del saqueo de uno de los almacenes más grandes que hay en dicha localidad y nadie dice nada, todo el mundo se queda callado las autoridades frente a ese tema no se pronuncian y realmente hay mucha zozobra hoy en día en el departamento ¿Preocupa que hay dos niños secuestrados? Total, tengo entendido que es una familia de una suboficial del Ejército Nacional que venía precisamente a incorporarse a una de las bases militares donde trabaja y esa es la fecha y no ha habido un pronunciamiento de ninguno de los grupos armados que operan en la región que den cuenta de la retención o no de esta familia estamos hablando de dos menores, Carlos esto es supremamente preocupante y se hace un llamado a los organismos de socorro a los organismos internacionales para que intercedan ante dichos grupos armados y se pueda tener noticia para el bienestar y para la tranquilidad de las familias que hoy en día padecen ese horrible delito que es el secuestro Una cosa también que preocupa a Manuel en el departamento de Arauca es que está a punto de iniciar el cese de fuego y a través por parte del ELN contra el gobierno nacional pero preocupa que siguen los ataques ayer en Betoye se lanzaron varias trampas o sea, preocupa esta situación del proceso de paz Carlos, mañana según el itinerario que hay o la programación que hay el ELN inicia un cese bilateral del fuego con las fuerzas armadas legales de este país si bien es cierto eso tranquiliza porque no van a haber atentados contra la fuerza pública nada se ha dicho respecto de las demás organizaciones como FARC que también operan en el departamento entonces las noticias no es que sean muy alentadoras porque si bien es cierto se están dando un posible cese de hostilidad de frente al tema del ejército, de la policía nada se está diciendo respecto de las otras organizaciones que operan en este departamento y la verdad sí hay esperanza de que este proceso con el ELN por fin pueda dar frutos pero lamentablemente la mayoría de las personas pues no tenemos confianza en que esto pase cuando tan solo a un día de arrancar dichos cese bilateral no solamente en Arauca sino en todo el país las acciones terroristas por parte aparentemente del ELN porque así lo señalan hoy mismo o en el día de ayer acabaron de atentar contra una estación de policía en Bucaramanga y lo que tiene que ver con el departamento de Arauca hubo acciones ofensivas no solamente en el municipio de Tame en el municipio de Saravena sino también en el municipio de Fortul entonces uno no entiende cómo se puede hablar de paz o de diálogos en una mesa y en el territorio se atenta y se amenaza y se asesina a una cantidad de personas entre esto como ya lo veníamos diciendo casi 74 personas que registra este año el conflicto armado Manuel Pérez Rueda concejal del municipio de Tame hablando sobre esta situación de orden público que se viene presentando en el departamento de Arauca y que ojalá cambie con este cese al fuego bilateral entre el gobierno o las fuerzas militares y el ELN